¡Hola! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Va! La aventura continúa. Vamos a volver al primer mundo. Que desbloqueamos al sargento como se llame. ¡Miento! Tengo que hacer la misión del sargento como se llame. ¡Bird! Definitivamente se pronuncia así. No tenéis pruebas de lo contrario. Aunque los personajes hablen y le llamen de otra forma. ¡Me da igual! No hay pruebas. Y lo desbloqueamos y volvemos al primer mundo para hacer cositas. Pues eso, ese es el plan. Y es un buen plan. Y ya que estoy voy a recolectar cosas en el mapa del mundo. Pero tengo que volver a completar el primer mundo y hoy quiero completar el segundo. Volvámonos locos. Así que eso. Cuando inicio el juego me he hecho que llevo un 19% de porcentaje de progreso. Pero, ¿este juego es posible que sea más largo que el 2? Porque tiene pinta. Y además sé que el total de gemas es 15.000. Lo cual son 5.000 más que en el 2. Pero ya veremos. A ver. ¿Quién sabe? Aquí entre el otro día. Cumbre helada. No me suena. Es más corto de lo que parece. Hombre, el 2 fue más corto de lo que parece. Pero solo tenía 3 mundos. Pero no sé yo cuántos mundos tendrá este. No lo podemos saber tampoco porque no sabemos cuántos esbirros tiene la hechicera de las narices. Sabemos que tiene el hechicero a la coneja esa, pero... Imagino que se acabará volviendo buena. He saltado la animación sin querer. Os la imagináis. Se me olvidan cómo funcionan las cosas en este juego. Claro que pueden generar todos los esbirros que quieran con la magia. Literalmente poderes mágicos. Ah, mierda. Espera. Tengo que hacer. Tú, vuelve aquí. Cago en tu estampa. Bien. ¿Están ahí de duración el 2 y el 3? Pues el 2 fue sorprendentemente corto. Y no está mal porque tenía buena variedad de niveles. Pero pensaba que iba a ser un poco más largo. Y luego no lo fue. Y yo pensaba que a lo mejor el 3 sería más largo. Porque parece que tiene cosas más... Como tiene aliados y todo eso. Ya veremos, supongo. No sé. Pero bueno. Que durará lo que tenga que durar. Voy a recolectar las cosas que vea aquí a simple vista en el mapa del mundo. Y hago la misión del Beard. Y busco excusas para no hablar con el cazador. Y todo sale de verdad de deporte. Sobre todo cuando no estoy hablando con el cazador. Pero rapidito. Que quiero completar el primer mundo y el segundo y esas cosas. Que el otro día como tuvo que ser tan hiper mega corto. No dio tiempo a hacer muchísimo. Y definitivamente no dio tiempo a encontrar a la gallina. Pero lo que vamos a hacer es que la gallina nunca existió. Y era todo una trampa. Así que eso. No es que no tuviera tiempo para buscarla. Es que era todo mentira. Y punto. Ya está. Ese nivel no sé por qué. Me costó tanto encontrar todas las cosas que ni siquiera lo encontré todo. Que está todo bien hecho y todo guay. Para siempre. ¿Y para qué necesitaría yo aquí el fuego? Ah, un momento. No había un cofre. De estos chachis. Por aquí. Es más. Estas macetas parecen fuera de lugar. Interesante aunque no dan premio. Eh, ¿dónde estaba el cofre? Guay. No hay servida para algo más. Pero lo importante es llevarse las cosas de llevarse. Hay una fase de volar por cada nivel. No, en el primer mundo no la hay. Salvo. Y es lo que me temo. Que las fases de nivel sean las de Sparks. Y tenemos que volver al primer mundo de Tofama para comprobar eso también. Ojalá que no. Sparks no me habías hecho nada particularmente malo todavía. Todavía. Salvo cuando me apuntas a las gemas de formas súper desconcertantes como en el nivel ese de volar. Eso sí que estuvo un poco feo. Pero te lo podía dejar pasar si tus niveles no fueran los de volar. Si tus niveles son los de volar, entonces ya tendríamos que hablarlo. Ya tendríamos que hacer una intervención o algo. Esto tiene que estar para algo, por obligación. Que los poderes no los regalan. Ajá. Así como así. Si lo deseas muy fuerte, no hay. Hombre, que yo sepa... Aquí no me... Ah, mierda. No, sí. De todos los niveles nos llevamos aliados. Y los aliados son los que nos permiten volar en la nave. Por algún motivo que no me han llegado a explicar realmente. Pero... Ah, también tendré que disparar el fuego a esa diana de ahí. Vale, más cosas que hacer con el fuego. O a lo mejor me dice algo. ¿Tú qué dices? Venga, vamos a... Vale. Una cosa te voy a decir. No pienso poner la cámara en primera persona, así que ya me contarás. Esto parece ligeramente más elevado. Mierda. Vamos a hacer las cosas más difíciles solo porque sí. Es necesario. Parte de ahí también pezó un poco más elevada, pero es que va a estar complicado esto. Aún no me da por vencido. Y ahí arriba no podré llegar. Quitar conejos. Estoy en una misión importante. Buscar formas de no poner la cámara en... De darle a un botón para hacerme la vida más fácil. Ajá. Lo sabía. Una gema. A lo mejor si vengo volando desde ahí... ¿Sabes qué? Merece la pena. Solo por llevarle la contraria al juego. El botón triángulo está demasiado lejos para que sirva para hacer cosas. Y ya está. Es lo que hay. Prefiero dar toda la vuelta al mapa. Tal vez desde aquí... No quería leer esto sin querer. O desde aquí que está más cerca. No sé cuánto de distancia vuela. No, no está mucho más alto. O sea... Nah, ni de coña. De hecho, le tiró más bajo que antes. No se ha visto. Quita. Es que encima le da el triángulo y habla con la gente. No socialices. Cumple tu misión y ya estás sin distracciones. Torres hechizadas. Tampoco suena a nivel de vuelo, pero... Como aquí no sé cómo se van a llamar, porque aparentemente no se llaman rutas... Pues la teníamos clara. También mi otra opción era a lo mejor subirme al puente, pero estoy más bajo. No hago nada. Cosas, cosas, cosas. Cinco gemas, por supuesto. Ah, por allí arriba. Si tú lo dices... Será verdad. Nunca me has señalado lugares incorrectos. Ah, que no, bicho. Vaya. No es que desconfíe de ti, pero estás completamente seguro. Ah, joder. Detrás de un nivel. Eso es trampa. Vale. Y aquí ya me metí. Sí, había un huevo, ¿no? No me han hecho falta subir muchas escaleras. Como ahora es una cosa que puedo hacer de forma natural, porque dependiendo del segundo juego... Ya ni lo van a usar casi nunca. Pues vamos al nivel de... Ver... 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 Porque si se me olvida algo más que hubiera dicho de hacer, no me acuerdo qué era. Así que vamos al nivel y ya está. Y luego volvemos para atrás. Fase del sargento... Beard... Y vamos... Ah, por cierto. Después de terminar con... Guay. Siempre en la imagen me parece que fueras más grande de lo que eres y luego eres un pingüinico enano. ¿Pensarías que fuera ahí típico ahí tío enorme? Los colibris son más grande de los colibris son más grandes que tú y casi las mariquitas también. ¿Cómo funciona la escala de las especies en este juego? Vale, círculo para disparar misiles, esto es importante. Señor, situación actual. Ayer a las 18.45 horas, a las 18.45 horas los Rhinocs invadieron la zona. La defendimos lo mejor que pudimos, pero sin su liderazgo fuimos incapaces de oponer una resistencia eficaz. A las 19 horas el resto del escuadrón fue capturado y los Rhinocs se hicieron con el control total de la base. Un poco más de entusiasmo al dar los informes, copón. Vale, solamente por ciencia. Técnicamente puedo disparar en primera persona. Lo que hay que decir que no lo usaremos nunca jamás. Este cristal está medio roto, como no me lo puedo tirar misiles. ¿Qué me estás contando? Y además se puede mantener pulsado, ni siquiera hace falta spamearlo. ¡Y no se cansa de volar! Este tío está overpower de la hostia. Me parece bien, lo único que como siempre no corre muy rápido. Pero fijaros en el sonido de las paticas al pisar. ¿Qué pasa es que está andando siempre sobremojado? Eso ya le suma puntos. Buen trajo. Y vuela mucho más rápido que anda. Pero bastante. En cuanto pego un salto, pego un acelerón. ¿Te he liberado? Si te he liberado, ha sido sin querer. O has salido entre los barrotes porque simplemente podías. Y estabas no encerrada. Libera al resto de los soldados. Pues vamos para allá. O sea, es curioso porque en las fases de Spiro te tutorializan de la hostia. Sin embargo, he tenido que aprender a que puedo volar yo por mi cuenta. Le sugiero que elimine al enemigo con los cohetes pulsando ataques, señor. O es el mismo caso que me enseñan las cosas después de que sean necesarias. Porque ya he tenido que matar a un enemigo para llegar hasta aquí. No, técnicamente no. Podría haberlo ignorado. Y es un pingüino que vuela. Es verdad. El realismo no funciona. No. Mal. Cero de diez. Estáis jugando con las leyes de la naturaleza. Los pingüinos no pueden volar. Verificio una explosión con cohetes para derribar la puerta, señor. Sí, 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 sí. Ahora quítate de mi objeto que está ahí detrás. Gracias. Gracias. Macho, no hay motivo para no ir volando constantemente. Y disparando. Tienes tu auto aim también del averno. Mira el auto aim. Au. Vale. A lo mejor quedarme quieto tampoco, pero... Pero que esto apunta solísimo. Iba a decir... Voy a ver si tengo que hacer la culetada esta desde el cielo. Pero no, tengo bombardeo en profundidad. Aunque si se hace con otro botón no lo sé porque... No estoy disparando hacia debajo. Simplemente veo lo que tengo debajo. Tiene que haber algún botón al que no le haya dado. Ah, y con L1 y R1 puedo moverme lateralmente. Claro, era el botón de hacer la croqueta. Tiene casi hasta sentido. El sol tendrá algo que ver con algo. Ya buscaré la forma de romper esto, pero por ahora... No se me ocurre. Juraría que le toca a todos los botones, pero... ¿Quién sabe? Ah, buenas. Háblame. O... No me hables. Me gusta la gente con iniciativa. ¿Ves qué bien? Comete el huevo. No, cómetelo. Lo prefería cuando era un huevo. Ahora es el triángulo. Vale, ya he descubierto el botón yo solo. Pero ahora le he encontrado una utilidad. Aunque primero... Coger cositas que me he dejado. Tú eres algo. Y tengo que matarte. Pero en cuanto me meto a las alas desapareces. Sal de ahí. Estúpido bicho. Espérate. Cuando no se dé cuenta. Ahora es cuando bombardeo en profundidad. Mierda. Tengo que matar a ese. No sé por qué, pero tengo que hacerlo. O tengo una idea mejor. Nunca lo verá venir. Ahora cómo vas a entrar. Tonto lava. No sé para qué le he matado. Qué violencia más sin sentido. Pero muerto queda. ¿Habrá más? No, de hecho la madriguera ha desaparecido. No sé por qué tengo que matarlos. Pero tengo que matarlos. Son distintos. Uh, y hay más. Esto es algo. No sé todavía el significado que tiene, pero... Lo pienso seguir haciendo. Me resulta confuso tener que darle al triángulo. Y a veces no quito la vista en primera persona. O desde abajo. O lo que sea. ¿Me vas a explicar por qué los topos son malos? Oh, oh. Oh, oh. Uf, menos mal. Ya me lo has dicho. Como estabas delante de un topo, pensaba que me hablarías de los topos. Pero casi bloqueo el juego al no dejarme ponerme en la posición que el juego quería. Casi la lioparda. Eh, espérate un momento. Y si le tiro un peso... Al cofre... Estoy experimentando. ¿Cómo demonios? Primero, que puedes volar siendo un pingüino. Y segundo, cargar con tanto peso. Y seguir volando. Eh, no ha funcionado. Por aquí no es. Se maneja un poco raro el vuelo. Pero supongo que será... Un problema de la herencia de que sea un juego de... PlayStation 1. Y hayan conservado la mayoría de las cosas. Anda, si le da al pingüino antes de que se meta. Está bien por mí. Quita la vista. Me confunde. Ahora, si no me fallan las cuentas... He visto tres interruptores. ¿Verdad? O tal vez no. Ah, pues no. Pensaba que a lo mejor tenía que ponerme yo encima de otro. Eh, ya está. Pero tú... Escápate o... Ah. Este ha abierto. Vale. Espero no haberme dejado nadie sin liberar. A ver. El pingüino tiene partes buenas y partes malas. Matar gente siempre mola. En lo que viene siendo... En lo que viene siendo daño... Va bien. Lo único... Es que se controla un poco raro para volar. Así que... En los típicos... Parámetros... Con los que vamos a jugar a los compañeros de control, daño y agresión... Daño y agresión, bien. Pero control no tanto. Así que... Todavía no estoy súper convencido contigo. Y necesito algún peso para matar a otro... Dicho de eso es que no sé para qué quiero matarlos todavía. La emisión sigue demitiendo, ¿no? Eso es bueno. Nunca te puedes fiar. Eh... Uh, hay... Uh, no, 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 no. Empezó a cambiar las cosas. Por eso hay 15.000 gemas en este juego. Han traicionado la sagrada norma de 400 gemas en cada nivel. Aquí hay 500. Pues eso quiere decir también que seguramente va a subir los precios el puñetero Rickardson. Ah, misiles. Esto ya empieza a hablar mi idioma. Está luchando, señor. Ya casi hemos acabado. Y además esto... Esto dice que usted... No, estás delante de un misil. Que quiero. Por algún motivo. Ah, ah. Perdón. Perdón. Esto está ya apalabrao. Se lo tengo que tirar a este cofre. A lo mejor poniendo la cámara en lugar de gastarlo tontamente. ¡Coñe! Ha sido más efectivo de lo inicialmente esperado. Aunque no me arrepiento. A lo mejor con esto me puedo cargar las madrigaras de una. ¡Gira! ¡Dios! ¡Cómo le cuesta girar! Y esperar... Por favor. Gracias. No sé si me deja alguna gema. Como no puedo girar bien. Por ahí atrás parece que no queda nada más. Vale. Que fallo. Buenas. No sé cómo llega hasta aquí. ¿Dónde estoy? Sí, sí, sí. Buen trabajo. ¿Qué has hecho con mis petardos? Los necesitaba por motivos. Uh. Efecto más raro de refracción hace el cristal. Que no es del todo no realista. Pero es confuso. Eh. O sea que aquí estamos encerrados, eh. Buen trabajo soldado. Voy a mis cosas. Como coger las gemas que me estoy dejando descaradamente. El siguiente personaje también es muy burro. Que sean burros está bien. Ahora. Me gustaría alguno que se controlara también de forma entretenida. Como el propio Spiro. Por aquí no era. Aunque no estaría de mal ver que no me haya dejado nada aquí. Porque siento que no inspeccioné tampoco con muchísima atención esta zona. Pero en principio parece que no hay nada. Dios. No sabe girar en el aire. Es muy raro. Si le doy a L1 y L1. Se desplaza lateralmente. Lo cual tampoco es girar. Como raro. Usa el freno aéreo. Si freno y giro en el aire. Hago algo. Vale. Una cosa que necesito saber. Esto está bloqueado y ya no lo puedo coger. Vale. No puedo usar los pesos para... Joder a las... A los bichos estos. Aunque a ese sí le puedo joder. Pero déjame los torpedos un momento otra vez. Que tengo que experimentar una cosa. La he vuelto a liar. Porque no le doy al cuadro... Al triángulo nunca. No sé si realmente esto es su objetivo. Triángulo para mirar. Cuadrado para atacar. Triángulo para mirar. Cuadrado para atacar. Que lo estoy haciendo todo el rato al revés. Pero me llevo uno para el camino. Ajá. Ah, no. Ya he visto. Ouch. ¿Para qué lo tengo que utilizar? Me das más gracias. Menos mal que nuestros colibríes cagan. Ah, misiles. También hay más misiles aquí. Bombardeo en profundidad sin mirar. Buen trabajo de equipo. Si se controlaban mejor que Spiro... No querrías volver a jugar con Spiro porque los soldados se controlan mejor. Hombre, ya. Pero tampoco es eso. Porque Spiro se controla bien. Pero si la otra gente también se controla bien... Ganamos todos. No tiene por qué ir una cosa... En detrimento de la otra. Lo que sí que podemos es bombardear a este... Que por ahora el pájaro mejor que él... No era lo que pretendía, pero lo acepto. Aunque aún así gastaré un misil. No vaya a ser que vuelva a haber otro agujero misterioso por ahí. No me he aclarado con los controles todavía muchísimo. A menos mal que esto tiene un auto aim exagerado. Pero súper exagerado. Salvo para ese tío. Pero este nivel tiene que ser larguillo para ver 500 gemas. Esa textura parecía sospechosamente distinta... Pero vamos a suponer que no es nada. ¡Uh! ¡Plataformeo! Empezamos bien. Ah, no. Girar no. No me obligues a girar. Ponme una línea recta. Para plataformear. No tendría sentido, pero aún así. Vale. No sabemos por qué los queremos realmente, pero vale. Se lo podían haber quedado el huevo. Tampoco se perdían. Pues, ¿qué zona me falta por explorar? Ahí va a estar el kit de la cuestión. Ah, mierda. Que tengo que salir de aquí de nuevo. Que no es un plataformeo muy difícil, pero aún así... Lo controlo regular al pingüino todavía. Los pingüinos no están diseñados para volar. Si es que estaba claro. Vale, aquí me dan más misiles. No entiendo por qué necesito tantos misiles. Pero... Voy a empezar a tirar misiles de forma aleatoria. Y estos cristales parecen medio rotos. Me extraña no podérmelos cargar. Vale, aquí me he dejado que más. Y no he mirado por arriba. Que este nivel puede ser muy vertical. Y no lo estoy teniendo en cuenta. Míralo, toda la gente que hay aquí arriba. Caguen. Digo, si lo he recorrido todo, claro. Pero es que no estoy pensando en tres dimensiones. Y ahora podemos volar. Curioso que siendo un dragón no podíamos. No realmente. Dios, ahora me estoy lagueando una barbaridad. Corre. ¿Qué he hecho? Buen Tajor. ¿Qué he hecho? Pero devuélveme el misil. Que tengo que bombardear un cofre más. Es más grande que yo el dragón. Vale, huevos conseguidos. A lo mejor es que me faltaba liberar a una de estas. Ahora misiles. Para mí. Joder, te ponen en todo rincón. Los misiles. Pero voy a hacer esto antes de que se me olvide. Buen trabajo. No puedo hacerme daño con mis propios misiles. Eso es un detalle. Porque era muy probable que lo hiciera. Vuela, 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 vuela. Sube, corre. Ahora es cuando. Pero es raro porque si no te mueves hacia adelante o hacia atrás no puedes girar. Y es como... Ah, ¿qué he hecho? ¿He matado a los topos? ¿Por eso a lo mejor me han dado el huevo? ¿O queda algún topo? A lo mejor los topos en la otra misión pero no recuerdo que me lo hubieran dado. No conscientemente. 4, 7, 3. Ok. ¿Dónde me estáis escondiendo las gemas? Desgraciados. Son mías. Yo me las pedí más antes. Vale, una... Claro. Todas las globos que he tirado han tirado gemas. Que tengo que recoger ahora. Pero aún así no me salen las cuentas. 10. Ahora empiezan a salir un poco más las cuentas. ¿Para atrás, bicho? Ah. Por aquí arriba no he mirado. Tienes razón tú. Vale. Esto ya sí que es el límite del mapa. ¿Estás borracho? Ah, mierda. Por aquí a lo mejor me he dejado. Spars, ya me la estás haciendo. Esto es una pared. Sé que detrás de la pared puede ser. Y por arriba, por ahí detrás. No he mirado ni de coña. Oh, wow. ¿Cómo se puede estar tan ciego? 10. Esto ya podría ser una sola gema que me haya dejado. Ah, malditas tres dimensiones. Nunca miro arriba. El ser humano no está hecho para mirar hacia arriba. Vale. He encontrado todo. Libremosnos de la carga y vámonos. Ah, sí, sí. Y ahora ya tenemos un pingüino para bombardear cosas en el primer mundo. Y eso me parece correctísimo. ¿Cómo pierdes tantas plumas al volar? Eres un pingüino. No tienes realmente plumas. No son plumas realmente. Es como la piel que tiene. Lo que sea. Vámonos. Al primer mundo otra vez. A ver si... Si según lo que me han dicho debería haber un nivel de vuelo en el primer mundo que no hemos hecho. Porque puede que sea el nivel de Sparks. ¿Qué es eso? Y quiero uno. Es un tanque. Dime que es como un... Es un aparato volador de estos rollos da Vinci. Seguro. Pues un molino para moler grano. No estoy seguro todavía. Háblame. ¿Qué has diseñado? Luego ya lo veremos, imagino. Pero volvamos al primer mundo. ¿Mazmorra de Buz es el primer jefe? Voy a suponer que sí. Y voy a ir a la primavera esta rara. Pero... ¿Mazmorra de Buz es el jefe? Si me lo confirmáis no tengo que ir a mirar a aposta. Porque no me gustaría tener que enfrentarme al jefe otra vez. Voy a suponer que sí. En principio. Y paso de ir un millón. Sí. Vale. Perfecto. Es que nunca... No me acuerdo el nombre del jefe, honestamente. Sé que era un perro desgraciado. Que no quería caerse en la lava nunca. Pero... El nombre no me quedé con él. Vale. Dos cosas. Ahora estás aquí. Ahora puedo hacer el nivel. Spyro. He encontrado un huevo. Pero solo Sparks llega a cogerlo. Hay un agujero que conduce a una granja de langostas. Así que puedo transportarlo hasta allí. ¿Por qué solo puede llegar Sparks? Tengo un pingüino que también es pequeñico y sabe volar. La granja de langostas. ¿Qué clase de nombre es ese? Y a ver cómo es lo del Sparks. Tengo vida. Hola Sparks. Necesitas un poco de ayuda antes de ir a por esos desagradables cangrejos. Para empezar vamos a practicar la puntería. Pulsa ataque para disparar a los objetivos. FPS, eh. Sparks. Antes no eras tan grande. Ah, creció. Ah. Vista desde arriba. No me lo esperaba. Piu, 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 piu. ¿Y por qué solo puede llegar aquí Sparks? Puedes moverte con rapidez si pulsas en vestir. Igual que Spyro. Usa la embestida para perseguir a este enemigo. ¿Puedo en vestir? Hombre, más rápido. No mucho más rápido. Uy, o sea que es la única forma razonable de moverse. Como eres una libélula con capacidad de maniobra, puedes disparar en cualquier dirección. Para ello mantén pulsado rodar a la izquierda o rodar a la derecha y muévete. Intenta acertar a los blancos de la sala. Vale, me he enterado de cero. Ah, que puedo moverme lateralmente. Eso tiene más sentido. Ahora es un matamarcianos completo, pero con langostas. Esto ayudará. Durante tus viajes encontrarás mariposas que te proporcionarán salud, al igual que en el Reino de los Dragones. Además, algunas dan poderes especiales durante un breve periodo de tiempo. Para usar el poder, cómete una mariposa y después pulsa saltar. El poder se muestra en la parte superior derecha de la pantalla. Vale, ojalá los controles fueran un poco más parecidos. ¿Tú me das algún poder? ¡Uh! Dios, es un matamarciano por completo. Pero sin más vueltas de hoja, ahora ya entiendo. Vale. Esto está rotísimo. Tú dame más poderes. A ver si me da el de la escopeta típica que siempre tiene que haber. Parece que ya estás listo, Sparks. Si necesitas más consejos, elige la opción controles del menú de pausa. Ah, que no habíamos empezado todavía. ¡Ey! Oh, gemas. 200. Bueno. Eh, piu. Piu, 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 piu. Ya sabemos la respuesta. Siempre ir disparando. Es la solución a los problemas, salvo cuando me den un poder. Pero claro, el poder se gasta con otra tecla distinta que no la de disparo normal. Así que... Siempre podemos ir disparando. Estos niveles no tiene pinta de que vayan a ser muy difíciles. Espero que no me arrepienta, porque como quieran hacer un matamarcianos de verdad de estos, pueden liarla exageradísimamente de difícil. Pero no parece que vaya a ser el caso. Tengo una llave. Una llave es bueno. Porque hay matamarcianos de estos que tienes que ser una mezcla entre japonés... Tienes que ser un híbrido entre japonés y coreano para podértelo pasar razonablemente bien. Vamos, porque si no, ni de coña. No tendrá que haber gasto tampoco poderes así de tan a lo gratis, pero son gratis. Vale, aquí viene la duda. ¿Cómo coño? Ahí están spawneando enemigos. Dame algún poder que rompa eso. No funciona. Me parece a mí que no. Pues vamos por aquí. Pues vamos por aquí. Llave roja. Oh, Dios mío, estamos jugando al Doom. No me lo puedo yo de creer. Ahora ya sé para qué sirve la llave. Y habrá roja, azul y amarilla por lo que he visto. O sea, que totalmente. Totalmente. Ya, bebé... Ah. Amarilla no, verde. Pero ¿no había una puerta amarilla o es que lo he flipado? Sería verde. No importa. Y... Pero esto sigue sin explicarme cómo quito la electricidad. Esto es azul. ¿El verde? ¿Dónde había una verde? Claro, que no puedo preguntarle a Sparks. Lo malo de estos niveles es que no le puedo preguntar. No puedo preguntarme a mí mismo dónde están las gemas restantes. Puerta verde. Ah, mírala aquí. Pero había una amarilla que no se abría. Y las amarillas hasta ahora eran estándar. No, también hay amarilla. Son cuatro llaves. No, está jugando con la fórmula. Oh, ya entiendo. Ya entiendo. Se me ha olvidado que tengo un botón para correr. ¡Corre! Escudo para siempre. No funciona. Ok, esto ha sido un fracaso. Llave amarilla. Ah, pero con esto mato gente por huevos. ¡Uy! ¡Ajá! ¿Ahora es cuándo? Rojo. ¿Qué hace el rojo? Cómetelo, cómetelo. Se me olvida correr todo el rato. No estoy acostumbrado. Algún día lo recordaré. Que puedo correr. ¿Estamos en el tercer juego ya? Sí. Pero bueno, los otros dos están subidos ya por completo. Al youtuber. Hasta que los borren por leyes nuevas extrañas. Pero hasta entonces... Vale, este es el disparo típico de escopeta. No falla. Y tengo la llave azul. Pues vámonos. ¡Oh! Es un disparo de rebote. Es mejor de lo que esperaba. Ah, pues no rebota tanto como bueno. Bueno, da igual. Tampoco es súper mega complicado esta cosa. Pero como siempre se me olvida correr. No puedo correr y disparar a la vez. Aunque haga la garra e intente coger el mando. ¡Coño! Vale, esto cambia un poco la situación. Dame disparo especial. No. No hay disparo especial para mí. Eso es trampa. Eso es trampa. Eso ha sido trampa. Pero claro, no puedo correr y disparar. Así que no puedo ponerme lateralmente y correr. Tampoco. Confuso. Todo ha salido bien y a la primera. Ahora. Dame las malas noticias. ¿Cuántas gemas tengo? Gracias. Menos mal. Vámonos de aquí. Pero no era el nivel de volar. Entonces no hay nivel de volar en todos los mundos. Me habéis engañado. Porque no me he saltado ningún nivel. ¿Verdad? ¿Veis? Esto sí es bueno. Que el bicho... Y si cuando entra la partida las coge todas. Pues ya ni te digo, ¿sabes? Me hace un favor, zaco. Pero... Cráter fundidos donde tengo que volver. Y no puedo saber si de verdad he hecho todos los niveles de aquí, claro. Pero ¿dónde podría haber algún nivel más escondido? ¿Hay un nivel de vuelo aquí? ¿Aquí? Cuando me metí aquí, en este sitio... Cogí las gemas. Pero me fijé si había un nivel. Yo creo que estáis mintiéndome, pero bueno. Vamos a ver. Aquí tengo para volar. ¿Volar me da acceso a algún sitio que no pudiera haber ido antes? ¿O en el agua a lo mejor puedo bucear? No, apenas tenía tiempo. Se me ocurre... Que pueda estar aquí, debajo del agua. No, aquí no podía bucear. ¿Estáis seguros que hay un nivel de volar aquí? ¿Cuál nivel me he saltado? Aunque debería hacer primero ir por orden. Si este mapa del mundo no parece que tenga mucho misterio, ¿no? Aunque eso parecen escaleras, pero ya estoy flipándome a lo mejor. Buscaré. Pero voy a hacer primero el nivel que me falte y luego ya me comeré la cabeza, pero... En este nivel. No parece que hubiera muchos sitios para esconder cosas. Lo he recorrido por completo. ¿Eso estaba ahí antes? ¿Eso estaba ahí antes? ¿Me lo salté todo este tiempo? Esto no podía estar aquí antes. Lo hubiera visto. Sí que se llaman rutas. ¿Cómo iba diciendo? Vamos a conseguir los juegos que me faltan en el nivel... Lo he mirado antes y se me ha olvidado ya. Cráter fundido. Aquí. Me cago en... Porque ya tengo al pingüino. En el original se llamaba autopista. Autopista, ruta... Hombre, autopista no tiene mucho sentido. Bueno, autopista aérea... No sé. Vamos a... Hacer cosas de hacer. Ah, mira. Me han abierto el atajo. Mejor. Se me había olvidado que había lava aquí. Y es por aquí. Vale. A bombardear cosas. Pasa, camarada. James Bear. Se llama James... Beard. Estoy jugando al escondite con mis amigos. Si no encuentro las cabezas, no me dejarán unirme al albergue Tiki. Ayúdame a buscarlas y a colocarlas y te haré miembro honorífico. Me parece bien. Eh... Ah. Toma. ¿Las colocarlas dónde? Ah. Entiendo. Si la coloco al revés, ¿te ofendes mucho? Ah, mierda. Se ponen ellas solas. ¿Cómo funcionáis? Ahora está vivo. Magia voodoo. Estúpida magia voodoo. Vale, pero es... Menifogo más que otra cosa. A ver, tucanes. Nos acabo de matar haciendo un segundo. Un poco de respeto, ¿no? No sé si me quiero meter en la boca gigante. Aunque ya lo he hecho. Pues hay bastantes cabezas. No lo vi. No lo vi. Pero parece bastante... Sencillo. O sea que no hay nada escondido por ahí. Probablemente. Ojo, este no me pido un pelo. Que parece que está todo más o menos a la vista. No sé controlarme. Y ahora le falta un poco... Uuuu. Quieto. 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 Esto... Esto es algo. Esto es otro camino. Pero llego al mismo lado, ¿no? O sea que... Vale. No me he dejado nada en principio. Vale. Vale. Que no hay cuidado. Quisiera pensar que el nombre del James Bear Este es Una referencia a James Bond Pero simplemente es un soldado Ah mira, tengo todas las gemas, eso es bueno Pero me falta un huevo aún así O dos, quiero decir O sea, uno más de lo que me van a dar aquí A lo mejor simplemente han cogido Verde pájaro y le han puesto Una Y, quién sabe Problema, me sigue faltando un huevo Spoiler grande Dios, que te lo pongan ahí es un poco spoiler El sargento Bear destruyó un muro Beard Pues a eso vamos Ah coño, Dios, que descaro Pero si no me lo llegan a decir, no me fijo Que esos muros que parecen tan gordos Se destruyan tan fácil Se me hace extraño Buen bicho Ahora sí Ahora sí que sí Pues que os vaya andando Estúpido mundo este Aunque No me puedo despedir de él todavía Porque tengo que hacer una fase de vuelo Bien, qué ilusión me hace hacer fases de vuelo Joder No puedo esperar Con lo bien que se me dan Y lo que me gustan las fases de vuelo No quepo en mí No dejen que sientan el Que sientan tu miedo Tienes gafas, coño Vamos para allá Que es lo peor que puede pasar No sé por qué siempre que me tiro al agua Me da por bucear Pero es que siempre tengo un pulso al cuadrado Para ir rápido Vámonos A una fase de vuelo Pero la fase de vuelo No es obligatoria para hacerla Porque me la salté la primera vez Y... Kenny ¿Sparce, desde cuándo puedes hablar? Bueno, hablar Eso sería mucho decir ¿Qué quieres decir con que hay que hacer varias cosas? Bicho Esto es nuevo Oh dios, se le ha medio entendido un momento ¿Contrarreloj? Que siga cierto Ande, que te den Lo haré como siempre lo hago Como el culo Creo que las arañas No era lo suficiente que había que hacer Pero... Ah no, las mariposas van a ser la clave Estos son mariposas de verdad Porque tienen ojos Como de zombie Luego iba a hacer arañas Pero... Arañas Y luego... Dientes... Un momento Los dientes de león tengo que hacerlos también Eso va a ser malo Porque no me he fijado A dónde estaban No parece muy difícil este desafío Una vez que has hecho la parte de los bichos que vuelan Ahora Las cosas están muy lejas las unas de las otras No les iba a haber forma de optimizar mucho el camino Porque te centras en hacer una cosa cada vez No puedes alternar No realmente Que yo haya visto Hace ruidos al azar La polilla esta El Sparks Porque me había parecido cuando he dicho fácil Que había dicho fácil de verdad O que se le había entendido algo similar Vale Si le doy a volver a intentar ¿Tengo que volver a elegir? No padre Pues ya sabemos las respuestas Cuando algo falla ¡Suicídate! Y tengo que volver a entrar Ah no ¿Puedes dejar de hacer eso que estás haciendo? No puedes hablar No sabes Es inquietante La cosa esta que es nueva Cuando ha dicho anillos verdes Se le ha entendido anillos verdes Y creo que las mariposas Se han secuestrado a nuestra descendencia Así que a lo mejor deberíamos matarla Pero Supongo que correr contra ellas también vale Pero mi primera opción Hubiera sido bombardearlas Con el nuestro nuevo sargento Lo de cuando ha dicho anillos verdes Se ha entendido anillos verdes ¿A que sí? Es raro Algunas cosas ni de coña Pero otras parece como que sí Eh perdón Voy a entrar a los anillos verdes en orden Y sigue los puntos rojos para guiarte ¿Puntos rojos? ¿Qué huele? Una pregunta Ah los puntos rojos son sólidos Ah no no Son sólidos Antes parecía que me habían quitado del camino Eh ¿Puedo matarlas? Esa es mi pregunta ¿Me descalifican? No estoy seguro si la he matado O la he adelantado Pero esto tiene pinta de que vaya a ser complicado Porque mi velocidad es la que tengo La única coña va a ser entrar por más turbos que ellas O lo que quieran ser La especie de mariposas zombies estas raras Bien pasado Buen trabajo Buen trabajo Sigo controlándolo muy bien Esto no me va a ayudar A ganar Darle sin querer a ese botón Como iba diciendo A los guapatos Pues Esto va a ser un incordio Porque los niveles de polo ya son cojodios Pero tener que hacer dos misiones ahora Es ligeramente más jodio al máximo Aunque si intento optimizar un poco las curvas Tal vez no haya demasiado problema Menos mal que han puesto el trayecto ese rojo Si no Es muy probable que me hubiera perdido Ahora Aquí está La curva de la muerte Pues Por querer intentar girar un poco mejor La cagué por dos Son tres vueltas Ah bueno En tres vueltas sí que les adelanto Yo creo Una y dos ¿Dónde está la que va en primera posición? Un momento ¿Dónde está la que va? Esta va demasiado lejos Oye Esa no ha entrado por el aro A mí no me engañas Está haciendo trampudas Seguramente el tiempo va a estar bastante pillado Pero me falta una mariposa Que no he visto todo el rato Todavía Y sigo sin verla Y eso No me ayuda A darme muchas esperanzas Ah por ahí va Menos mal Que susto Contra el reloj es muy fácil Lo difícil aquí son las carreras Pues mira que bien Porque son más largas además Así que tener que repetirla entera Siempre mola un montón Vuela más rápido que yo Pues creo que no voy a poder con ella Al haberme saltado un turbo Y haberme estampado en la segunda vuelta Creo que ya estoy jodido Forever Hay que hacer lo perfecto Básicamente No saltarse ningún turbo Esa es mi respuesta Pues Nada aquí estamos Que no tampoco voy a hacer nada Para que esto sea más rápido Hombre si le doy al cuadrado Técnicamente pongo turbo Pero dejo de volar Aunque en alguna zona A lo mejor es posible No lo voy a experimentar ahora Pero Lo experimentaré Más adelante Este turbo Se me da muy mal Pero si hay alguna zona de hierba A lo mejor me merece la pena Bajarme de volar Y ir corriendo Ya veremos A ver Vale Ahora al haber cogido el turbo Ese parece que voy mejor Pero solo lo parece Paso Paso Por favor Casi me la vuelvo a saltar Venga Ahora sí Que tengo que poder llegar No me fastidies Es que esa lleva bastante diferencia Tocarlas por el borde También cuenta Así que eso es como En el primer O como Sí Desde el primer juego Creo que me decían Que tocar por el borde Los anillos También valía Va a ser La clave Vale No coges este turbo Eso es Eso es Pues Mira lo pegado Que va Cuando perdí Hice 2-3 Ahora he hecho 1-59-9 O sea Dos minutos Volver a intentarnos Y ya he ganado Juego No me lo pongas Como opción Por defecto Dame el huevo Deja de casi Entendérse Eso es Todo Dos huevos Aquí Y ya no Venir aquí Nunca más Pero hay que hacer En el segundo mundo Otra carrera A ninguno Si ya he ganado Ya he ganado ¿Verdad? Pues esta música Es la del circuito de Spear En el Crash Pues puede ser Me sonaba de algo Creo que sí Es la misma música Que han puesto En el Crash Team Racing Del circuito de Spear Porque se dice Spear Combate de Cazador Cazador está por aquí En algún sitio Haciendo el moñas Caguen Contrarreloj Porque imagino Que será ahí Cuando pueda ir Sí Cuando tengo libertad De movimiento ¿Dónde está Este mamarracho? En estos circuitos Tengo hipervelocidad Corriendo Uh En alguna de las carreras Va a ser la clave Ir con hipervelocidad Corriendo ¿Dónde estará Cazador? ¿Qué sitio No he recorrido En los múltiples desafíos? ¿Por aquí fuera Tal vez? Hola ¿Estás en alguna parte? ¿O por el medio? ¿O dentro de la cueva? Además necesito Ah, no estoy gastando tiempo Ahora, vale Tiene que estar fuera Del camino Joder Joder A verte, macho Qué huevos Tienes Vaya Han aparecido Unas ovejas Montadas en platillos Voladores Y han empezado A atacar La pista De carreras Le está dando A las drogas Otra vez ¿A que sí? Será mejor Que me sube En el avión Para enseñarles Modales Tengo que estar yo aquí ¿Por qué? Para que lo hagas Tú a tu rollo Pero no me No me involucres Como una cabra Ok Círculo Y cuadrado ¿De dónde saca Todos los Acepto mi muerte Sí, sí, sí Lo que tú digas Esto Voy a suponer Que es todo un sueño Suyo En cuanto te toca Cualquier cosa Mueres Siempre disparar Siempre disparar Es la clave Y ya está Se maneja Regular Quiero frenar Pero cuadrado También es poner turbo Mierda Que sí Que sí Excusas Para que perdamos Tiempo Si ya conozco Tu malvado plan Siempre turbo Que es lo peor Que puede pasar Imagino Imagino que si me soco Contra una pared Y moriré también Pero voy a quedarme Por esta zona Que es bastante abierta Paso de ir Por la otra Aunque No tengo más remedio ¿Puedo maniobrar Realmente por aquí dentro? Cuidado 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 Ahí había alguien antes Pero ya no estaba No veo los disparos Podías haber hecho el avión Con algo más que papel Maché y mocos Macho Porque se desmonta Con mirarlo Cuidado Se han vuelto a meter En la cueva Pero en la cueva Paso de entrar Eventualmente acaban saliendo Casi Me falta Están ahí Los dos estaban Muérete porfa Tu padre Que no te metas En la cueva Casi Me pega La cosa amarilla ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Deja de correr tanto Hazme el favor Y muérete Me vas a tampar Gracias a Dios Mira la líder del escuadrón Había abducido este huevo Ok Sí Huevos Hemos venido a por los huevos Deja de robarme los huevos Estúpido cazador Sé que estás del lado del enemigo O tú eres auténtico enemigo Libélula Tú también Deja de quererme meter En carreras ilegales Para financiar Yo que sé que mierdas Estaréis haciendo Tú y el Y el cazador Seguro que estáis compinchados Nada más que estoy rodeado De enemigos Por todas partes Que me quieren hacer Fases de volar Más largas todavía Que nunca antes Y eso Es criminal Esas cosas no se hacen Ahora sí Adiós a este mundo Para siempre El jardín del mediodía Todo el autoin Que tenía el pingüino macho El cazador Tiene cero Pero super cero Y Voy a buscar La ruta de este mundo Porque cuanto antes Nos lo quitemos Mejor Hagamos Todo lo Vamos a hacerlo Junto y seguido Todo Todas las rutas Posibles O también podría ignorarla Y hacer literalmente Como los últimos niveles Del juego Pero No Paso Porque como no rescatas A nadie No avanzas en Lo que quiera ser Que esté construyendo El pingüino aquí Pero no Vamos a hacerla A ver si esta vez La veo Y no me la salto Como antes Tengo 45 huevos Imagino que podré abrir Todo Con un poco de suerte De los niveles secretos Que hay en este mundo O de los que están sin abrir Porque Me gustaría Hacer la ruta 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 ¿Dónde estará? Tú Ah mira Juraría que este nivel Está bloqueado Pero No ha habido Ninguna escena Para desbloquearlo Pero es la ruta Continental Pues a mi me parece Una granja Tú verás Desayuno continental Va a ser Sí Pero ruta No sé Ah Carrera No me voy a librar De hacer carrera Esta vez no te he entendido Nada Así que la contrarreloj Que haga lo que te salga Del pene Vale Eso haré Aunque siempre me regalan anillos A las vacas Las tengo que matar también Los anillos no se van a mover De ahí Voy a enlazar así Y los aviones Vas a subir Ante la parte fastidiosa De hacer Anda Si hay turbo Aquí también Puede o puede Que no me haya saltado Una vaca No estoy seguro Pero Vamos No me dan tiempo Las cosas ahora Esa estúpida vaca Va a ser mi perdición Y me he dejado aviones Madre mía Me he dejado de todo Esto no lo voy a hacer A la primera Muy probablemente Pero por suerte Voy a poder ir A por la vaca Otra vez A ver Vaca Gracias Y coches Había como Están al revés Están al revés Están al revés Para, para, para ¿Me deja un avión todavía? Uf Pues no me acuerdo El orden que me dijo Así que Haré Anillos Segadoras Vacas Y aviones Y punto Pelota Y te digo más Vaso de volar Correr es mucho mejor Donde va a parar Y podía haberlo hecho al revés Y sin embargo Estoy siguiéndoles el rollo Pero mira que viene enlaza Una cosa con la otra Oye Que no es ese el orden Que me dijo Pero es un orden Y eso es más planificación De la que estoy acostumbrado Así que No es un mal plan Esta vez no se le ha entendido nada La primera vez Sí Que desperdicio A ver Ah Es que venís por aquí Por eso siempre me dejo aviones Ey Cuidado Dos 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 Uno Uff Por los pelos Eh Conseguido Ahora la otra misión Están vendiendo los huevos Por ahí en el mercado negro Vamos a hacer la carrera Sí, sí Como siempre Coger turbos y eso Porque si no Estamos jodidos Ese turbo Estaba en un sitio Bastante incómodo De coger Un segundo Puedo ralentizar A las Aviones Con los misiles Pero creo que voy a tener Un misil por vuelta Son más rápidos que yo Son definitivamente Más rápidos que yo Pero hay seis posiciones Aún así No sé Exactamente De qué me sirve Bombardear al último Cuando debería estarle tirando Esto al primero Si pudiera ser Y dónde está la gente Oh dios Esto va a ser complicado Parece que tienen auto ahí Parece Mejor tengo que eliminarlos A todos Porque ahí tienen dos Puntos de vida cada uno O algo así Yo voy a bombardear a todos Y ya está Y te digo más Hasta luego Pringaos El circuito es largo Pero no me salen las cuentas Con el fuego también Los ralentizas Entonces ¿Para qué están los misiles? Siquiera Había otro turbo Por ahí abajo No veo yo Cómo voy a pillarles Voy en cuarta posición Todavía Y la gente está súper lejos De la hostia Hombre Las primeras posiciones Parece que están un poco Más reñías Nada Pero es la tercera vuelta Ya Que va Algo estoy haciendo Muy mal Pero no estoy seguro De qué es Oh oh Ok La cagé Hay muchos turbos Pero en sitios Muy raros Por ahí Por los lados Tengo que estar más pendiente De ellos Si tiro yo Esto va por el siguiente Siempre Ajá Llegan mucho más lejos De lo que yo pensaba Ahí podemos Tener algo que hacer Y cuando tenga el misil Lo voy a tirar Y punto Y turbos Si puede ser Cojo turbos Que me acabo No bombardear A las últimas posiciones No creo que sirva de mucho Que tenía que ir por abajo Todo este tiempo Uff Tenía todos los turbos Que me he dejado ahí La siguiente Seguro que me acuerdo Pero este desafío Es chungueras Y ese de la izquierda Podía haberlo cogido también Wow Pero hay que hacer giros De dejarse El cuello Con la fuerza gravitatoria Que no me adelantes Capullo No le ha dado Y nooo Todo menos eso Mierda Ah El de abajo Ahí se me olvida Siempre Pero voy segundo Esta vez Va bastante mejor La cosa Ahora es cuando Ahora es cuando Muere Vale Ni siquiera hay que coger Todos los turbos Pero casi Quita Yo lo vi primero Y como lo tengo cerca Le podría tirar hasta fuego Pero me guardo esto Para las emergencias Ok 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 Yo creo que Hacer alguna parte corriendo También me da cierta ventaja Aunque ahí no he cogido el turbo Porque yo juraría que voy más rápido Cuidado No nos saltemos las cosas Creo que voy más rápido corriendo Que Tendría que haber cogido ese turbo Lo sé Soy consciente Pero como me adelante Tengo premio para él Hijos de perra Vale Uff Joder Ha sido complicadilla De verdad Porque a veces Si que te entiendo Y otras no Magnífico Eh Al primero otra vez Porque tengo que buscar Seguro Al mamarracho este ¿Dónde estará escondido? Seguro que está camuflado Como una vaca O algo de eso Con el granero misterioso De aquí Míralos Si es que Nos empezamos a conocer ya ¿Eh? Y por cierto Conozco tus malvados planes Spyro No te lo vas a creer Pero hay platillos volantes De ovejas y vacas espaciales Por todos lados Tenemos que detenerlas Antes de que abduzcan a alguien Quiero un poco de la mierda Que te fumas Pero ¿Por qué vacas Y platillos volantes Otra vez? Con la mochila propulsora Machacarea Tú mismo Si te hace ilusión No seré yo Quien te lo impida Pero las ¿No eran las ovejas Las que eran Las de los platillos Antes? ¿Cómo se maneja esto? Ah Va 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 Sobre raíles ¿Las vacas Se están capturando A los granjeros? ¿Es el mundo al revés? Además Las alienígenas No son los que capturan A las vacas Pues esto ha sido El resultado De los experimentos Las vacas conquistaron A las alienígenas O algo así Después de ser abducidas Si me pones Una mirilla más grande También sabes Oye Si quieres ocupa Media pantalla Tío Pero bueno Todo sea por Hacer las cosas Más complicadas Solo porque sí Porque eres el mal En persona No Son cabras Eso es una cabra En mi tierra Lila Pero Una cabra Después de todo Por las cabras Y las vacas Están compinchadas Oye tú Madre mía Que se me estrapan Le he dado Al de arriba Apuntando al de abajo Esto Va por aproximación Pero como ya digo La mirilla es enorme Tienen Cierto auto Hay O es un efecto Óptico Por estar girando En el aire Pero parece más sencilla Que la otra misión Ahora más larga Si le disparo A los humanos No pasa nada No pasa nada No vale Porque ya le he dado Varios Casi Fue ya menos mal Roberto Se van a quedar Sin nombres Para los Porque tienes una burbuja Para los dracones Guay Pero Es justo lo que necesitaba Es justo lo que necesitaba El tercer juego Macho Hacer más largas Las misiones de vuelo Porque esta Era larguilla Todo esto De las vacas Y las ovejas Invasoras Tendrá que ver Con el mundo Del Spiro 2 Que tenía esa temática Es posible Ahora que lo decís Podría ser Aunque Lo había borrado De mi mente Y eso que fue El último mundo Que hice En el Spiro 2 Pero es verdad Había un mundo En el que La rebelión De la granja En el espacio Y vamos a hacer Algún nivel más No sé si completaré El mundo Pero Se puede Intentar No hay tantos Tantos niveles Tenemos Este de aquí Y otro Por ahí arriba Y creo que ya No Pantano Espeluznante ¿Qué me vas a contar? Ya Lo tuve que comprar En el juego anterior Desgraciados Como para no acordarme Puede ser que sea Referencia al 2 No lo había No lo había Yo pensaba Que iba a ser Referencia al nivel Del 2 De que era La granja robótica Y que iba a ser Cosas de robots Pero no Era granja Granja De verdad ¿Qué clase de bichos Puebla en el mundo Este? 500 Otra vez No ¿Por qué? Están empezando A subir El número De gemas Y eso es malo Bueno Matemos al cocodrilo Este Y ¿Y tú qué? No cambies La forma En la que aparezca El texto Que me inquietas Estúpida Luciergana Oye Si él es una Luciergana ¿Tú qué eras? Sparks Ah Una libélula Bueno Lo mismo ¿Por qué brillas Entonces? Lo mismo Da que da Lo mismo Velas Que tengo que defender Por algún motivo Pero me están hablando En haikus O en pareados No Pareados Serían solamente Dos Líneas Pues vale Es el inquietante Mundo De la poesía Uuu Que maligno Todo Fantásticulo Eh 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 No No Un poco de Que ya estaba yo por aquí Cuanto tráfico aéreo Falta de respeto Au No me dejo nada Mundos Con una estética Tan así Me falta Que haya una introducción Seguro que derribar Todos los carteles De las pirañas Es un logro de esos Pero paso de hacerlo Porque me he saltado una ya Y paso de volver Y mira que está literalmente Ahí a la vista Au Ah Uuu Llaves 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 Huevo Ande habrá una llave En el agua esta no he intentado nadar Pero Me imagino el resultado Vale Me muerden las pirañas Pero no es inmediato Me han dejado nadar durante un poco tiempo Eso Eso es Interesante Y no sé qué implicaciones tienen Que a lo mejor voy a tener que ir por el agua en algún momento E intentar que no me coman Es un logro romper los carteles Au Me lo estaba imaginando Pero Es que me he dejado uno por atrás Si veo que hay alguna gema por ahí que me haya dejado A lo mejor lo hago Si no Como no estoy haciendo realmente los logros esos de los puntos Tampoco se pierde demasiado Ahí arriba como subo Ven Ven si te atreves Venga Ansia viva Si no me ha pegado el otro mientras estaba despistado Ah Venga ya Ahora sí que es terrorífico esto Uuu El Capitalismo Hijo puta Que cabrón 500 Me acaba de rimar el tío Para que le pague No puedo hacer nada contra ello Siempre tomas buenas decisiones Tú conseguirás más huevos Y yo gemas a montones Todos ganamos Spyro Podré dejar de hablar en verso Qué gran descanso Tienes que apreciar esos pequeños detalles O sea Sigues Tocándome las narices porque me robas mis gemas Pero Joder Por lo menos se ha esforzado más que se esforzó en todo el juego anterior Me ha dejado sin argumentos Me ha desmontado O sea No puedo hacer nada Acepto mi destino De tener que pagar Cuidadito con eso Que le vas a dar a alguien Magnífico Esperaba que este nivel fuera de miedo O algo así Pero bueno ¿Qué hay más terrorífico que un poeta trasnochao? Nada Efectivamente Cuéntame tu vida Pero es que es trampa Como hacen solamente tres versos Uno no tiene por qué rimar Perdona No me enteró de lo que me has dicho Porque estaba fijando en tu rima Cuando los faroles encendidos estén Ah sí Y los faroles Es verdad Que los tenía que encender Un minijuego de Sheila Prefiero descubrir el misterioso secreto Y esto va a ser para volver al principio No he volado tanto como me gustaría Pero Al menos rompo el cartel Ok Pero Por aquí atrás podría haber algo Puedo esquivar a las pirañas No está tan mal Me he saltado los faroles Y no me he dado ni puñetera cuenta Y ya que estoy Ahora sí que rompo los cartelicos esos Pero no porque me lo digáis vosotros Sino porque quiero yo Que lo sepáis No porque haya locros Me faltan gemas Para aburrir Faroles Sub Ah no subí aquí arriba Porque dije Voy a continuar por allí Y luego vuelvo Ah que tonto Cuando es mi misión principal Aparentemente Ah y la llave ¿Dónde estará la llave? Podría ser el secreto ese Del que hablaba Y ahora que sé que puedo ir por el agua Sabe Dios que podría haber Ya que puedo esquivar a las pirañas Con bastante facilidad No había una gema por aquí Me ha parecido haber una gema antes A ver Vamos a equiparnos bien Anda Pues No era esto lo que quería hacer Me va a tocar dar Toda 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 la vuelta Pero por lo menos No me comen las pirañas Pero es que no podía llegar al borde A ver Ahí tengo otro farol Que el cual ignoré No sé por qué Y hay otro más La parte de arriba No he ido Ahí está el huevo Al cual no sabía Cómo llegar Y sigo sin saber Cómo llegar Puede que haya un poder Detrás de la puerta misteriosa Voy a intentar Engancharme aquí A los bordes Pero no puedo La llave está ahí arriba Encender los faroles Tiene que ser para volar Me falta un farol Estoy completamente ciego ¿Qué he hecho con el farol? El farol está ahí Eso es la salida Joder No veo cómo subir aquí Tiene que ser desde aquí Pero yo pensaba Que no llegaba No llego Estas cosas La respuesta Suele ser súper evidente Y aún así No la veo También puede ser Que hubiera unas escaleras Y ya está Qué cosas Las pedrañas Son invencibles Ni repajor era idea No he intentado pegarles Ahora iré a la puerta Pero ahora se me ha abierto Un nuevo mundo De posibilidades Que es subirme A los árboles Si me hubieran puesto Esas escaleras ahí Ya me hubieran obligado A ir al otro sitio Pero bueno Bicho no te subas a los árboles Que te puedes caer Y ahora La llave Luego iré a ver el secreto Pero lo primero es la llave A la cual llegaba por aquí Si no recuerdo mal Bueno ya que estamos Dime el secreto Voy luego Todo lo que sea un teletransporte Y me saque del nivel actual Prefiero hacerlo luego No Mierda Vuelve La música de este nivel Parece algo sacado como del Doom Había una canción del Doom Bastante parecida a esta Ahora que lo pienso Por lo menos la parte de guitarra Quiero ver si vuelve a saltar La piraña Para pegarle Espero que tampoco Tenga un interés Super especial Vale Vayamos a hacer las cosicas Y esta puerta también Está cerrada No sé si no hubiera algo por ahí Primero el secreto Y luego se isla Sí, yo solo he venido a preguntar Cómo se sale de aquí Pero mira cómo hago la croqueta Tengo que disparar Tengo que devolverle las bombas Vale, entendido Eso no son bombas Eso es trampa Tírame otra bombada Necesito un poco más de precisión Oye, ¿y no te podría atacar sin más? No, no puedo Así sí Bueno, pues Tenemos aquí para un ratete A ver si me alineo bien Calcular la hipotenusa Vale Yo no me fío mucho De las embestidas No vas a tener ningún ataque nuevo Macho El tío del submarino Era mucho más cabrón Que tú Es que me las tira Ligeramente descentradas El tío Sabe lo que se hace Mira, que no tenemos todo el día tampoco No puedes hacer nada Son las gafas Soy invencible ¿Ves? No me fío de las embestidas Ni un pelo Me voy a dar una vuelta en el agua Las pirañas No me acordaba de ese detalle Ahora es cuando Bueno, pues No sé Algún diálogo, jefe ¿Qué hacías aquí? Estoy saltándome todas las animaciones Ahora Pues yo quería gemas El huevo honestamente Me ha dado un poco más igual Pero no había gemas Que conseguir ahí Espero que todas las demás Las tenga Sheila Bicho Esas cosas no se hacen Oh, Dios mío Estoy ciego Eso sí que parece más Donde está Sheila Vámonos No rima ninguna de las tres Hombre, tienes una rima Una rima Asonante No La asonante es la buena La consonante es la que es una mierda ¿No? Sí Tienes una rima consonante Se me ha olvidado Hace un millón de años Que no doy nada en la literatura Ni de hostias Que sí Que hay una rima Pero de las que son un poco mierderas Y que son un poco trampas Entre la primera y la tercera estrofa Pero ya La buena es la consonante La asonante es la que es un cagao Vale, pues eso Un asonante La que es un poco como hacer trampas Porque simplemente coincide la letra La vocal Asonante es vocal Consonante es sílaba entera O sea, que es asonante Pues eso Lo que yo decía O puede que lo haya dicho al revés Que no está Aquí tenemos las bombas Debemos destruir la jaula Pero no podemos hacerlo sin más El canguro puede ayudar Despejará el camino ¿Lo puede Sheila lograr? Si yo les diría que sí Pero decirles que sí Implicaría que Adoro su poesía de estilo libre Y sería mentira Esta decisión Marcará que clase de personas somos ¿Somos la clase de personas Que estamos dispuestos a aceptar esta mierda Para poder seguir avanzando con la historia? Yo creo que no Aunque reventar bombas Sí que me gusta Aunque lo de la poesía Ya te digo Es mentira cochina Pero bueno Sí La hora de las bombas ha llegado Ya voy pequeños huevos Por fin a liberaros Ah, que tenemos que hacer que no muera Bueno mira Has conseguido abrir el paso Ha vuelto a explotar Las grandes rocas se pueden golpear Dicen Y las setas deberás pisar Sí Basta de poesía Por favor ¿Por qué no me dejan elegir esta opción realmente Si quiero seguir avanzando? La hora de las bombas Pero has despejado el camino O sea Si aguantamos suficiente tiempo Él conseguirá abrirse paso Eventualmente por sus propios medios ¿Cuánto tiempo estoy dispuesto a perder en este nivel? Sí Voy a coger gemas Tú sigue a tus cosas Él va a abrirse paso eventualmente Te va a tener que morir Cinco o seis veces No sé Mal menor La seta me pregunto si explotará O tengo que hundirla de verdad Mierda Vale La seta sí que te ayudó Las piedras Las limpias Tú Que te den Cómo no se reinician Pero es que Seila En las Estadísticas de control Daño y agresión Control Pongámosle un tres Pero es que va muy lento Muy lenta Daño Ah Había una piedra que romper Bueno Pues ya la has roto tú Trabajo en equipo Que se llama Voy a volver a hacer lo de las setas Porque esas sí que se respawnean Las cabronas Daño Tampoco hace muchísimo daño Pero tampoco hace poco daño Pongámosle Un Tres también Mierda Había olvidado esa Puedo ver con las setas que volviera a subirse Pero esa la he bajado Salvo que haya fallado ¿Esta está bajado? Solo puedo bajar una a la vez Cuando bajo otra Se sube la primera Voy a hacer un experimento Por algún motivo Tienen un muelle debajo Que hace que vuelvan a subir ¿Lo ves? Ah Qué frutada O va por un tiempo Va por un tiempo Lo cual es todavía peor Pensaba que sería algo excluyente De que solamente Puedes tener una bajada a la vez ¿Dónde está? Uh, madre mía Ni lo había visto Imagino que la siguiente es esta No, esa pasa dos veces Pues menos mal que la abrí Con tan poco tiempo Vamos a ayudarle ya Porque si no nos vamos a tirar aquí Toda la eternidad Estoy cayendo Estoy cayendo desde arriba Tío Paciente Por Dios Pues me tendré que esperar aquí Campeándole La seta Pero los saltos también se controlan un poco regular ¿Eh? Baja ¿Sabes qué? De control te voy a bajar a un 2 Que te den El rebote se hace muy raro Control 2 Daño 3 Y agresión No tienes mucho rango 2 también Así que Muy mal Seila Con estas estadísticas No vas a llegar muy lejos Quería hacer triángulo Pero no me lo ha pillado la primera vez Y la segunda ya era de más alta ¡Magnífico! No veo tampoco al enano de las gafas Que aguento Continuamos Con un salto normal no podré llegar Ah, pues va a ser más fácil Triángulo, triángulo, triángulo loca Ah, ¿de esta pasas? Vale Estoy cayendo Estoy ahí encima literalmente Una conspiración Y ni siquiera puedes hacer la croqueta ¿A dónde vas? Con estos movimientos Seila El otro puede volar infinito No tiene punto de comparación Aunque en el aire se maneja regular Pero tú es que ya está todo Ah, tengo que fijarme Que no haya ninguna repisa Por ahí con algo escondido Les encanta Poner repisas con cosas escondidas Para Seila también A ver, esto lo tengo que hacer al límite O si no, no pasa la segunda vez Uf, por los pelos Tengo que dejar de apurar tanto ¿Cómo detesto al bicho este? Por lo menos está muriendo repetidamente Pero aún así Salen más No nos sirve realmente de nada Tendremos que de verdad Ayudarle en su misión Para que deje de darnos el coñazo No por otro motivo Ven, paca Y ahora este Hay que apurar Vale, ahora esto sí que lo voy a hacer con tiempo Porque siempre estoy dejando demasiado poco tiempo Porque sí A ver Mangurrián Revienta ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Hay que hacerlo dos veces ¿A que sí? Y la segunda ruta Va a ser una ruta de mierda La segunda va a ser la complicada Estar a la fácil ¿A que sí? Solo queda una jaula por destruir ¿Ayudarás a que mi hermano pueda otro huevo conseguir? Por lo menos no tengo que decir nada sobre su estilo de rima Si despejas el camino Yo puedo hacer estallar la jaula Pobres huevos cautivos Esta de OSIA, cabrones Sí La hora de las bombas ha llegado Ya voy pequeños huevos Por fin a liberaros En la Play 1 caían las piedras del cielo Dios, qué putada Hombre, si el problema son las setas Vale, ¿qué camino sí que es? Algún camino de mierda seguro Lo sabía Voy a ir bajando setas al azar Madre mía Está abajo Está abajo Está abajo Lo ha visto todo el mundo Voy a bajar estas Que me parece que pasa por ellas Aunque en esta no estoy tan seguro No No Esta la voy a bajar también Por si la moscas Y ahora por qué sitio No Bueno, esa piedra ya no huele Están todos borrachos Se van por los sitios más bizarros Esta no hace falta pegarle Solamente a esta Se alucinan las cortes Pues a lo mejor Pero cambia bastante la voz esta vez No me había dado cuenta Y las otras veces sí que ha sido más evidente Sheila aprende a saltar Eso ya no está Pero por qué camino vas a volver a venir Por aquí seguro Como si lo viera O no O peor todavía Por aquí Hijo perra ¿Por qué Haces esos giros? Vale Ya conozco la ruta Pero esto si no es por prueba Y errores Casi imposible de hacer Ven acá para acá Es que mira cómo andaba Haciendo esos Así no se puede llegar A ningún sitio Son topos borrachos Son Es que son lucirajas Con gafas Además una de ellas Está siempre medio rota No sé por qué Toda la especie Le ocurre Pero con eso No pueden ver Una mierda Va a ser la de arriba Va a ser la de arriba Estoy seguro de ello Rata traidora Pensaba que iba a ir A por la grande Porque si no ¿Qué motivo hay Para que haya una grande? Pero no Ha ido a por la pequeña Solo para joder Vamos Me jugaba lo que quieras A que iba a ir A por la grande Pero no No tendréis Un tercer hermano Porque no sé cuánto más Puedo cagarme en tu especie Dios Lo he hecho De folla Por suerte No cambian el camino Que siguen Dejame ver Que detrás No haya ningún huevo De verdad Es que además Tiene cara de punto Tiene cara de chiste Macho La ponencia de la luciér Gana Dos huevos por fin son libres Dos dragones han nacido hoy Seila es una heroína De gran calibre Vosotros estáis Interponedos en nuestro camino Todavía no sé muy bien Por qué Pero no hay que romper Hablando de romper Ah La gema que estaba aquí Vale No Hay que aplastar La seta grande No tiene No Ahí me han pillado No le veo el sentido Que hay una seta más grande Aposta más difícil De llegar arriba Y que no fuera Lo que hubiera que romper Pues me he dejado Chorro Cientas gemas Por aquí Pero Si no tengo que volver nunca Al mundo de las luciérganas Será una victoria Para todos Y ya verás Como me voy a dejar Pero las luciérnagas estas No soy super fan Nada más que medrar Que ya me dirás Que no podría yo Coger la bomba Y llevarla Por supuesto Me faltan 31 Vamos a ver Que a Sheila Les gusta mucho Poner algún recoveco Por ahí arriba Por ahí no estoy seguro Si no se ve algo Al que subir Con el super salto Pero podría ser Que no Me hubiese escondido algo Podría Hacer que la luciérnaga Me lo diga Pero o sea El Sparks Pero En principio Quiero ver si lo veo yo Por mi propia cuenta Si está en algún sitio Tiene que estar aquí Dentro de una de las cuevas Y esa pared No podría romperse Como les gusta Siempre tiene que haber Alguna alcoba Aunque va a haber Más de una Por No me gusta nunca Que el número acabe en 9 Aún me faltan 21 Joder macho De poco originales Son para esconderle Las cosas a Sheila Ahora ya me lo veo venir Aún así Siempre lo tengo que buscar Después de tiempo 4 Ahora ya Si que estoy dispuesto A apostar Que a Sheila no le queda nada Me habré dejado Alguna caja O alguna cosa Con Spiro Pero a ver Que no haya Ninguna otra pared Sospechosa Parece que no Vale Pero siguen poniendo Las cosas ahí arriba Siempre Para esta Siempre Siempre Y aún así No se me ocurre Mirar hacia arriba Hasta ya Que es el último momento Vale Spiro ¿Verdad? 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 No parece Que sea un efecto óptico ¿De verdad están aquí? ¿Esto de verdad Se puede romper? Ah Que es arriba Joder Con las mierdas De las repisas Porque digo Esta textura Joder Que bien se camufla No parece Que se pudiera romper Pero No había Mirar arriba De nuevo Madre de Dios Pues oye Joder Y además Siempre tiene que estar En una zona elevada Es que no falla Que huevos Pues nos vamos Por cierto Estamos cerca De la salida Esta vez Joder Seila Regular A ver el tercer aliado Que nos regalen Que tal Pero Seila Me falta la movilidad Y a lo mejor Un poco de alcance Para atacar No se Pero sobre todo La movilidad Curioso No falta un nivel Uh Manzanas Sobre la puñetera Marcha Superconejo Ayudémosla Estás de broma Pero si casi te cuesta Sí Pero estaba Apuntándote a ti Eso es Uh Iba a decir Se va a quedar el libro No deberíamos Coger el libro Por si acaso Lo sabía Está en el ajo Solo quería rescatarla A ella Gracias De nada Suerte que cazador Estaba cerca Sé cuidar De mí misma Seguro que sí ¿Quieres Que te lo demuestre? Pues... Sin magia, eh ¿Te doy un empujoncito? Ja Luego me ocuparé De ti Eh ¿Por qué La has asustado? ¿Por qué Tenemos que buscar Un interés romántico Al cazador? Para que lo que nos traicione Al final Oye El libro mágico No lo deberíamos Coger nosotros Que En el peor de los casos Podría robarlo Cazador Y que se demuestre Que al final Estaba detrás De todo Y quería el poder Mágico Para sí mismo Eh... ¿Qué nivel Me falta? Uno, ¿no? Aquí arriba El que tiene así Como aspecto asiático Y luego más a la vuelta Estaba el de volar O sea que Nooo Se me olvida el nivel Que estaba en la cueva De hielo Hay dos niveles más Y aquí no hay nada Vale Tenía que comprobarlo Agh Dejar el nivel de hielo Para el final Nunca es la respuesta Pero Vamos Ah no Y también Me falta el nivel Que tuve que abrir Con el huevo Aunque dan niveles Porque tiene gafas ¿Tenéis un girocóptero? Haber empezado por ahí Vamos a por el girocóptero Maldita sea Búfalo de agua Una cosa Te voy a preguntar No te ofendas ¿Por qué habéis marcado ya? ¿Por dónde vais a cortar Pa' comeros al... Toro, jabalí, búfalo Este raro A lo mejor Se está defendiendo Y solamente quiere sobrevivir ¿Por qué os lo pensabais? Comer descarado Tenéis ya hechos los cortes Ahí Pa' dónde cortar Yo solo digo Además Sois osos Pandas No como el bambú Que estáis probando Nuevas cosas ¿No? Han probado la sangre Y les ha gustado Continuamos Por aquí Pero a ver Que no me deje las cositas Espero que sepáis Que me parece mal Oye No hay ningún adulto Sí Bambú Ya hemos visto Lo que hacéis con las Todavía no será Una mezcla rara De animales Pero Vegetarianos Los cojones Ándate con ojo Espiro Que a lo mejor Te comen Han probado la sangre Y les ha gustado Sin duda Vamos Mira los Estimados Están todos preparados Para cortar Tanta cara Y tanta cara inocentes Tienen algo Traman No me fío yo Del pueblo este Distópico Solamente poblado Por chiquillos Algo Algo Tendrá que haber Algún giro argumental Eventualmente Al final Y Se habrán cargado A todos los adultos O alguna historia Rara Que ya me sé Cómo acaban Estas cosas Un chiquillo Vete Rápido Que no te vean Los osos panda Estos O sea Normal Normal que Se hayan Escapado Los Bichos Estos Es una especie De vaca Pero Tenía mezcla De algo Es que eran Caníbales No Que son Caníbales Ya lo sé O sea Tú no obtuvias Algún adulto Yo creo que Cuando se cumple Cierta edad Los sacrifican O algo así Y se los comen Porque se les han escapado Las vacas Búfalo Estas Raras Mierda Se pueden Quemar Los bambús Eso significa Que es un punto De habilidad Por obligación Pero me he saltado Alguno ya por detrás Así que paso Un montón Pero Viendo que aún Me faltan Un par de niveles Como La parte del vuelo Y todo eso Que te ha mostrado tanto Creo que no voy a terminar Hoy este mundo Como llevamos Como Llevamos un ritmo Así un poco raro Porque el último Livestream Fue así tan cortico Creo que no me va a dar Tiempo a terminar El mundo este Lo dejaremos Para el próximo día Que será El lunes Porque mañana No puedo hacer Livestream Pero a lo mejor Este es el último mundo Por hoy Porque estoy viendo Que aún me faltan Dos Niveles por hacer Y el jefe Pues Me parece a mí Que para la próxima A ver lo rápido Que es este mundo Pero no creo Pues esta vez El Bamuno Es un logro Ah, que raro Siempre que hay Alguna cosa así Súper rara Con la que puedas Interactuar Suele ser un logro A la A cargarnos las vacas Y la Esto también Ahí arriba No llego Ni de coña Es verdad Que sé nadar No hay nada Detrás de la catarata Cero de diez Eso ya sí Que me parece mal Vale Puedo nadar Pero no me sirve De demasiado Ups Es un bisonte Buey Búfalo Si es Pero sin pelo Es verdad Es algo raro Pero que fuera Lo que fuera Se lo quieren comer Vamos Si no planeo Suficiente No puedo saltar Y casi vuelvo a hacer Lo mismo que he hecho antes Uy Chiquillos Deja de ser inquietante No se puede De ser tan feliz Y estar mirando Ahí al vacío Este es el tercer aliado Es un Yeti A todos los exploradores No hay ningún Yeti por aquí Y nunca lo ha habido Es un mito La hechicera Guay Hombre Tenemos un Yeti Un Yeti siempre mola Como aliado Un abominable hombre De las nieves Siempre está Ah Han vuelto los Jarrones Con interrogación Siempre es entretenido Siempre viste bastante Tener un Yeti En el equipo A ver Que tal es Pero es un Yeti No creo que sea muy rápido Y lo que me está faltando Es gente Con movilidad En mi equipo Pero es un Yeti No puedo decirle Que no a un Yeti Está prohibido No pienso hablar contigo Mierda ¿Dónde están vuestros padres? Ah, es verdad Que por ahí me falta ir Estas esposas A la cárcel A comerte Menos mal que los dragones Tienen la carne muy correosa Que si no Pero ya es otro nivel Que no nos hemos tenido Que nos hemos tenido Que dejar Sin completar Veo difícil Que el Yeti Sea más destructivo Que el pingüino No, pero a lo mejor Hombre Quien sabe El pingüino Es bastante destructivo ¿Y tú de dónde Coño has salido Desgraciado Quita del medio Estoy en misión especial Tú también Quitad Osos No Intentéis detenerme Agua Que en la que seguramente Pueda bucear Ahí me he dejado Cosas seguras No le da el círculo Recorte Uf ¿Piwi? ¿Cómo Peewi y Herman? Se han quedado sin nombres Ahora sí Descarado La madre Eh Bucear Había una zona Para bucear Y estoy seguro De que no he buceado En ella Adentro Míralo Si ya me lo estaba yo Goliendo Y te digo más Uh Vida Esto secreto Sí que mola Aunque tengo Chorrocientas Pero bueno Vale Por el otro lado Nada Por el otro lado Nada Pues Ah sí Es cierto Eso está Aquí atrás De hecho Está a la vista Bien Ningún sitio Muy raro Y esto no termina Joder tío No seas tan descarado Al principio Del mapa Seguro que habrá un Larry Siempre hay un Larry No sé Pero vamos Ya ¿Cuántos huevos llevamos? 58 Que se dice pronto Creo que he lanzado La polilla Contra eso Espero que en la fase Del Yeti Haya un montonaco De gemas Porque Me faltan Un buen Puñao Y aún así Me he tenido que dejar Alguna gema Por aquí Esto He estado A puntísimo De perdérmelo Hombre Mira que bien Un minijuego De fuego infinito En un barco Eso ya no está tan bien Si yo lo haría Pero es que sois Muy inquietantes Todavía no estoy seguro Si estamos en el bando Equivocado o no Los Rhinos No hicieron nada malo Solo querían Defenderse de La tiranía Oh mierda Es un minijuego En primera persona Básicamente De los pandas Y se maneja Un poco Así Asa Chiquillos ¿Por qué estáis subiendo Amenazantemente A por los Rhinos? Como ya digo Todo esto Tiene que ser parte De su plan Para cocinar Los Rhinos O algo así No puede haber Tanto chiquillo Y que no haya Ningún adulto No me salen Las cuentas Por el medio No he mirado Si había nada Pero parece que no Creo que ya está Oye No era supuestamente Fuego infinito Me has engañado Tengo un contador Ah Que vuelven A bajar Oye Él te dispara Al jo Puta Seguro que lo lograrás En el próximo intento Otro sacrificio Más Al dios del fuego Era el elegido Acabo de matar A uno de tus amiguitos Y no ha pasado nada Pues bien O sea Que no los mato Con el fuego Que vuelven A bajar Después O tal vez No Simplemente caen Con los paraguas Vale Pensaba como tenían Paraguas Luego volvían a caer Y había que pegarle Dos veces O algo así Bueno Pero son dos vueltas Y no esperaba Dos vueltas Seguro que lo lograrás Ayúdenos Spyro Mis amig Por favor ¿A quién le he dado? ¿Había uno ahí arriba? Entonces estaban las ej... Yo creo que es todo una conspiración Tiene que ser un hombre Que no estoy seguro De a quién le di antes Ea, no sé Pero... Vale Continuemos Uno de la escalera Pero yo juría que había disparado más para arriba Vale A ver ahora dónde empiezan a caer Porque eso me pilló de improviso muchísimo Nada Respawn kill A lo loco Falta algo de música en esta misión Es más inquietante Que me estén mirando todos los chiquillos sonriéndome Y que no haya ninguna música de fondo Siento que están así Tú eres el siguiente Y no me da buen rollo Quédate con este huevo brillante Te dará buena suerte La hiper muy frugita Pero más Ha hecho una animación Porque estaba mirando hacia otro lado Nada Me ha parecido ver algo que... Nada Quédate el huevo brillante Etcétera Sí Si tienen los ojos como muertos Y que estén todos ahí mirándome así Con la sonrisa de oreja a oreja No me cae del todo bien Aún así No he conseguido gemas En toda esta zona Aún me faltan 200 y pico 5, 6, 4 Eso Vamos a ver que de verdad sea donde el yeti donde faltan Me tomas el pelo Hijo putas Y aquí hay una zona segura Pero no puedo volver Sí que puedo si buceo Ajá Pero me parece que hay más gemas que me he dejado Y no están donde el yeti Y eso es malo Mía, debo ser la persona más ciega de la tierra Vale Ahora sí, creo que está señalando a la fase del yeti Ahí sí que no puedo entrar Parece que sí Supongamos que todo lo que falta está en la fase del yeti Que es un huevo Y 188, 89 gemas Pero vámonos del pueblo este para no volver nunca No me da buenas sensaciones Todavía no hemos descubierto Aunque traman Pero no puede ser nada bueno Y también ya va siendo hora Que son las 10 Así que Continuaremos Voy a ver que niveles me faltan Pero me falta la que está en la de la nieve Y el jefe Eso es todo Y voy a ver que ha estado haciendo el pingüino Con la cosa esa que estaba fabricando Tengo cierto interés Engolisme Esta fase está hecha Ahí dentro no hay fase Ah no, son dos niveles de verdad Las torres no he ido Y al nivel que está por aquí abajo Donde la nieve tampoco he ido O sea que faltan dos niveles más jefe Hoy no lo termino entonces Así que vamos a cortar ya cumbre helada Creo que voy a empezar por cumbre helada Porque todo lo que tiene que ver con hielo No suele funcionar muy bien Son como las fases de agua Al fin y al cabo el hielo es agua con agua helada No podían ser fases buenas tampoco nunca Hombre Raras excepciones Pero en lo que a mí respecta Fases de hielo son como las fases de agua Siempre las consiguen fastidiar Así que cortaré ya Corto ya Mañana no hay Mañana no hay live stream Siempre se me olvida El domingo, este domingo Mañana no hay Así que he pasado mañana Lunes En principio Habrá live stream Y ya terminamos este mundo Y seguramente no completemos el siguiente Cada vez los mundos están haciéndose larguillos Y parece que no hay tantos niveles Pero no sé Se me está haciendo Más largo Que el anterior Pero ya veremos No sé Serán los aliados Que siempre van pisando huevos Pero Yo juraría que debería ser más largo A ver qué porcentaje llevamos 38 Porcentajes siempre engañan un poco Sobre todo como no sabes cuánto es el 100% de verdad Pero Que a ver lo que dura No sé Hasta que lo terminemos Tampoco hay prisa No hay prisa copón Que terminamos ya Nos vemos El lunes Los aliados dan más variedad Quieras que no ya Pero tienen que ser divertidos de manejar también Porque los minijuegos del 2 Eran casi todos bastante divertidos Los del 3 Todavía no ha habido ninguno Así que digas Coño Me ha gustado bastante A ver cuando me den el Yeti Un Yeti siempre viste Espero que el Yeti Tengo confianza en el Yeti Nos vemos el lunes Venga se acabó Ahora sí Adiós Adiós Adiós